Música Cocinamos a fuego lento melocotón en almíbar Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy otro fantástico postre hecho con fruta Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros melocotones Música Hay personas que no los pelan y luego cuando estén hechos le quitan la piel Pero hay veces que sale bien la piel y otras veces no sale bien Así que yo prefiero pelar todos los melocotones Música Música Una vez que tengamos pelados los melocotones vamos a partirlo por la mitad Y con mucho cuidado vamos a poner la punta del cuchillo Vamos a rodear todo lo que es el hueso para quitarle el hueso de en medio Hay a veces que el melocotón está bastante maduro y se quita solo Solamente con rodear digamos el melocotón una vez que lo hayas partido por la mitad Pero como veis estos no estaban muy maduros y le he tenido que coger y cortarlo alrededor del hueso Esperamos, tiene poca complicación Pero tener mucho cuidado porque os podéis cortar Música Ponemos nuestros melocotones en el fondo de nuestra olla de cocción lenta Añadimos el azúcar Y el agua La vaina de la vainilla la hemos cortado por la mitad Le sacamos la semillita Y por supuesto también añadimos la vaina entera Una vez que tengamos todos los ingredientes mezclamos muy bien Para que se mezcle el azúcar con la vainilla y el agua por supuesto Música Ya solo queda tapar con la tapadera Ponemos a temperatura baja y 3 horas y media después Este es el resultado Una vez que pase el tiempo tenemos que dejar que se enfríe dentro de la olla Mirad que riquísimo nuestro melocotones en almíbar Una vez que probéis estos melocotones en almíbar caseros Hechos en nuestra olla de cocción lenta Os puedo asegurar que no vais a volver a comprar nunca más Melocotones en almíbar en ningún supermercado Música No te vayas todavía que aquí te dejo otro riquísimo postre hecho con fruta Música Cocinamos a fuego lento bizcocho de coco Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy otra riquísima receta de postre con fruta Música Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta Mientras que vamos haciendo nuestra masa de bizcocho En un bol vamos a poner la leche de coco con los huevos y el azúcar Una vez que tengamos estos tres ingredientes los batimos todos muy bien Los tres ingredientes Música Hasta que no estén bien batidos no echamos los siguientes ingredientes Música Música Ahora vamos a poner la levadura y la harina Que vamos a tamizarlo Esto como veis es muy fácil de hacer Y los bizcochos quedan muchísimo más jugosos si lo hacemos de esta manera Música 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 Veréis que cuando terminemos de tamizar Lo que queda son unas bolitas Y eso es lo que no queremos ¿Veis? Esas son las bolitas que no queremos Música Música Volvemos a batir todo Hasta que esté bien mezclado Música 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 Los bizcochos normalmente suelen tardar En nuestra olla de cocción lenta Unas dos horas en hacerse Pero como vais a ver Esta masa se queda un poco más líquida Por eso tarda dos horas y media en hacerse Música Música Una vez que lo tengamos bien batido Vamos a añadir el coco Música Esta vez lo vamos a mezclar Pero lo vamos a mezclar con una espátula Del coco vamos a echar Las tres partes del coco Que vamos a necesitar Una de las partes la vamos a reservar Vamos a reservar un puñadito Una cosa así Para luego decorar nuestro bizcocho Música Como veis De complicación Este bizcocho Cero Ahora eso sí El sabor Es espectacular Música Mirad Yo como siempre He forrado mi molde Con papel de horno Lo he puesto Para que sobresalga Por si crece demasiado El bizcocho Que tenga superficie Para que crezca ¿Lo veis? Música Música Añadimos la masa Del bizcocho de coco En nuestro molde Que hemos forrado Música Yo he utilizado Un molde Pero podéis hacerlo En la misma olla De cocción lenta O si queréis Podéis utilizar también Un molde alargado Ya esto lo dejo A vuestra elección Música Música Metemos el molde En la olla De cocción lenta Con cuidado Porque Ya os recuerdo Que tiene que estar caliente Música Tapamos con nuestro Paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas y media Después Tenemos hecho Nuestro bizcocho Música Música Dejamos que se enfríe Y luego Ponemos en un plato Que vayamos A emplatar Y espolvoreamos Con el Con el coco Que hemos reservado Y ya lo único Que queda Es trocearlo Y disfrutar De este Maravilloso Biscocho De coco Música No me digáis Que no tiene Un corte Súper Apetecible Música 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 Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este bizcocho De coco Te va a resultar De lo más Delicioso Música Y aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer La receta De los melocotones En almíbar Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De Cocinando a Fuego Lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienen En la cajita De información Música Música